Nos damos cuenta de que este sistema vial andino forma parte de las tradiciones, leyendas, cuentos, todo su patrimonio material. Inclusive ellos lo han mantenido a través del tiempo y eso se nota en todo lo que nosotros ahora estamos viviendo o yendo a hacer algunos trabajos de complementación para las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que se refiere al patrimonio natural está muy relacionado con el mundo de las comunidades, tanto mestizas como indígenas, todo lo que es la flora, la fauna, el manejo del agua, por ejemplo. En este sector es un valle glaciar, existen cantidad de lagunas y es una fuente de agua para toda la parte sur. y esto da un significado muy importante porque ellos saben manejar hasta dónde es la zona agrícola, dónde no tienen que topar la zona de los páramos. Eso nos da pauta para hablar de que ellos tienen un conocimiento ancestral para los cambios climáticos que se dan en el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias!